Estábamos escuchando el tema de Tarlo Swift, hoy conversamos con Silvio del Valle, cantante folclórica y su principal instrumento es la guitarra y el bombo, que después lo voy a decir también, acompañada por Shilo Gorocito, guitarrista. Ambos se acompañan en festivales y en grandes escenarios. A veces Silvio del Valle, acá lo estoy diciendo, se acompaña con su bombo y componiendo entre varias canciones y las chacareras, como Bailarina del Salado, Collollo, con quien comparte autoría. Hola Silvio, hola Shilo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, me quedé Shilo, Shile iba a decirle, Shilo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. Gracias por estar. No, no, gracias por venir y por estar. Silvio, nos contaste en otra entrevista que sos de Santiago del Estero y ahora vivís en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, contaste que desde el 2015 que volviste, que empezaste en ese año y que dejaste y tuviste que volver a hacer tus raíces, o sea, recuperaste la identidad nuevamente, de la identidad santiagueña y del folclore, porque de todo. Sí, sí. Contanos cómo estás hoy, porque hace rato que no nos hablamos. Bueno, me quedo con algo que me comentó mi marido, que dijo, mi hija, mamá está mejor. Sí, sí, es un camino de sanación y tiene que ver con eso, con ser uno mismo y a través de la música, bueno, en el 2015 fui a una musicoterapeuta, en 2014. En 2015 empecé como yo a interactuar, a ir a taller de bombo, el sonido traspasa, a veces donde no llegan las palabras. Sí, tal cual. He hecho terapia, o sea, pero digamos que la música, bueno, hay muchos casos así de que ayudan para estar bien. Sí, pero vos empezaste de chiquita o fue de grande? No, de grande, de grande. Mamá me había comprado una guitarra. Ah, mirá vos. De la antigua Casa Núñez. Sí. Pero la verdad que no, no estudié mucho en aquella época lo que es la música. Sí, sí. Pero por lo menos empecé con algunos acordes. Claro. Quedó ahí la guitarra. Sí. No, comencé por el bombo y después vino la guitarra casualmente, vino, casualmente. Ajá. Creo que está. ¿Quiénes son tus mayores personas que admirás, tus referentes? ¿En la música? Sí, en la música, en el folclore. Bueno, admiro a quien es mi maestra también, a Candela Maza, que aparte va a estar el sábado en la trastienda. Sí, veo que está mucho, tiene una voz espectacular, espectacular. Sí. Ella solamente folclore canta. Canta otras cosas. Pero le gusta. Sí, sabe cantar de todo, pero bueno, digamos que en su repertorio generalmente está el folclore. Claro, después pásame el contacto, así que yo la invito, porque la verdad para mí sería un horror, porque la escuché cantar y es una belleza. Sí, por supuesto. Sí, sí. 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 La pesada, la pesada santiagueña, los hijos de Alfredo Ábalos. Sí. 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 Creo que para los primeros días de noviembre ya van a estar por Buenos Aires. Sí. 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 ALLENI% que estaba mucho, la música norteamericana, inglesa… viste los filmtles en ese tiempo. El tango verte está escuchando menos y ahora surge el folclore con mucha fuerza. El tango es… Sí, yo creo que es cíclico y que tenemos que volver… ¡Exacto! Pasa con amigas que tengo que no son del palo del folclore y en un cumpleaños especialmente me han pedido trae el bombo y esta amiga bailó flamenco y bueno ella zapateaba a su manera pero pero le llegaba esto llega y hace bien porque en realidad es la música nuestra es nuestra cultura es nuestra cultura las regiones claro distintas regiones de distintas melodías pero uno tiene que volver al eje y hay que volver a lo nuestro más allá que no está mal que escuchemos otras músicas pero a veces para vibrar en eje hay que escuchar lo nuestro exactamente si lo cuando empezaste con tu guitarra a dar tus primeros pasos le cuento que fue el principal guitarrista de horacio guaraní así que una maravilla muchos años y pero vos cómo empezaste cuando fue que tenía 18 años no era muy chiquito y salíamos los picnic entonces se me ocurrió agarrar una guitarra y empezar y después cuando fui al servicio militar le había prometido a mi padre que cuando salga de la colimba iba a hacer folclore y me gustó y me gustó y me gustó y me gustó y bueno y hace mil años que estás 40 años 40 años con el folclore con la guitarra 45 años cantar nunca se te ocurrió no 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 siempre tocar la guitarra puedo cantar porque no tengo voz para cantar o sea nunca sí pero se puede ir a estudiar pero no 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 pero no 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 te da voz no tienes todo el conocimiento para armar voces claro 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 puedo armonizar y pero no y fuiste el primer guitarrista en todos los de esa primer guitarristas de las guaraní sí no no apunteamos sí pero siempre deberás ser el primer guitarrista también sí quiero recalcar la humildad de chilo que bueno yo me enteré después de que empezamos a ensayar claro y que esté bueno y perdón que yo esté con la guitarra pero en realidad este bueno no es eso es compartir y los grandes maestros con lo que se inician está buenísimo y no los grandes maestros no son egoístas comparten todo y son humildes y eso es lo importante la humildad el no creerse superior a nadie y igualarse con cualquiera y aprender y enseñar eso es parte de los grandes es parte de los grandes así que este si lo que recordar que recuerdos tenés no porque fue un grande haber estado por todo el mundo con horacio guadagnino y y cómo era su personalidad porque a veces exigente exigente y si está bien imagínate que estábamos primera éramos número uno si él era el máximo si es como estar jugando en boca exacto y aparte a contar que también jugaste en boca y bueno ya te digo cómo estar jugando en boca porque era lo máximo tu corazón está en boca y bueno había que ser bueno pues no no él no tenía ninguna idea de tener a cualquiera tenía al que quería y a lo mejor y a lo mejor y logró a decir un día nos juntó y dijo tengo el grupo que siempre quiso tener un orgullo y él se ponía ustedes se ponían acá a tocar y él se ponía a cantar y en algún momento los podía mirar o ahí había alguna cosa para dirigirlo nosotros no nos hallamos nunca por ahí había una canción nueva y mira que quiero que una canción que saqué anteayer a ver cómo es guara guara le decíamos nosotros o cabezón le decíamos sí estábamos en el teatro o estábamos abajo en los camarines me dice tengo una canción nueva que tiene y cómo dice y más o menos así pero que según a ver papá papá nos juntamos los dos violeros ahí y ya le sacamos el punteo y ya la cantamos en el escenario ah no había nada de ensayo no no ya la sacamos ya la hacíamos y ya después como quedaba ya la ensayamos y la grabamos muy poco ensayamos muy poco ensayamos o sea ya lo conoce claro tantos años entonces lo nuevo era como para que lo ensayamos lo salía así en crudo y bueno es una calidad terrible todavía no nació el que escriba como él que haga canciones conmigo no todavía no nació él escribía sus propias canciones sí 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 miles miles sí 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 todo éxito hasta ahora se canta y se van a seguir cantando ajá ajá porque fue un grande de verdad ajá qué lindo qué interesante porque mucha gente joven por ahí este hermano fíjate si no hay algún alguna música porque la gente joven quizás no lo conoció los muy jóvenes y dirán quién era pero era vamos a decir que fue un grande y vos escuchaban perfectamente las guitarras el fondo el acompañamiento y la verdad que era bellísimo una cosa hermosísima vamos a ver si encontramos hay un montón no de sus canciones con el acompañamiento de varias guitarras quién era la otra persona que los acompañaba estaba bueno en esa época en el 80 sí estaba el rata barrio nuevo que era juan carlos barrio nuevo palito acuña tucumano tocó el bombo cuando estuvo como cincuenta y pico de años con él el hijo de gracio ajá ajá eran cuatro guitarristas que él tenía sí hasta el 95 ajá mirá vos cuánto tiempo eh sí sí 15 años sí sí y que lo entendían perfectamente es decir que él no tenía que hablar dos veces que ustedes en una ya sabían más o menos no 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 hacía falta él empezaba a hablar a comentar sobre algo vamos a escuchar y nosotros ya sabíamos la canción que iba a hacer a ver contame eh si lo algo de esta canción escucha escuchen del chúcaro ah del chúcaro es así sí sí dice es luna part esa es su guitarra también eh acá está acá está ay sí qué emoción ahí está chiva él está haciendo en primera ahí y yo te voy a acompañar ay qué belleza qué belleza qué belleza desmonte desmonte a la madrugada se va la vida con él el bailarín de la noche don santiaguayala el gran bailarín el bailarín el bailarín de la noche don santiaguayala el gran bailarín lleva en el alma una zamba duerme el malambo con él y con una la vamos a tener que bajar porque no queda otra tenemos acá a un grande a una grande y estamos acá y la verdad que una emoción me agarró escucharlo de nuevo esa voz es maravilloso eh sí 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 y esas guitarras cómo suenan cómo suenan y aparte nosotros en esa época no usábamos guitarra enchufada no 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 todo de aire ah todo de aire claro teníamos a Jure y 57 y 58 para la voz y cómo sonaban esas guitarras por dios y ahora no está todo enchufado todo sí 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 sonaban a guitarras claro claro yo tenía cuál era no me acuerdo dónde lo anoté pero cuál era la diferencia de justamente te iba a hacer esa pregunta de esas guitarras que son las enchufadas y las guitarras comunes es que es lo mismo que que escuchás en un cassette y escuchás en un longplay el longplay es puro es sí 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 la vinila no es lo mismo escuchar en un disco en un longplay que escuchar en un compact exacto exacto bueno vamos a escucharlos ustedes ahora en vivo ustedes me dicen que que van a tocar sí vamos a empezar con una chacarera sí la ontumpeña de leocadio torres y marcelo ferreira qué lindo qué lindo Y para que me quieran tengo que penar Penando siempre vivo, no me hagas llorar El santo trae más santo mi flor de chaguar Me caltea puerto mi alma en fina no más Espeinas que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo lejos de tu amor Amor que no curamos ni te acordarás Capesina de otofa, froncita y caguar Yo te encontré solita por su chocorral Aromando la noche y el polvaredar Ordonosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Perudeaza lo brillo del viejo sauzal El gallo de las breñas colgó su cantar Amor que no curamos ni te acordarás Capesina de otofa, froncita y caguar Bravo, 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 bravo Excelente, se tenía un sonido, la voz y las guitarras, la verdad, que bellísimo ¿Cómo se llama esta canción? Lontum Peña O Tumpa, bueno, es un lugar de Santiago del Estero Hasta había una estación del ferrocarril Bueno, y justamente tiene que ver con alguien que conoció, ¿no? Una florcita Chaguar es, también hay una planta, digamos Que da eso Y nombra lugares Y bueno, es una campesina de Otumpa Dice acá, florcita y chaguar Y bueno, se enamoró de esa florcita Pero muy tierna Y es una chacarera muy típica Es muy añeja No sé bien de qué año Pero siempre se canta Son esos temas que ya son de la gente Exacto Y es un ícono No sé por qué, pero estoy teniendo un repertorio Que muchos folclores santiagueños Ahora voy a incursionar, capaz que Ensayando a través de Chilo Con su música, digamos Empezarme a animar a otras zambas Pero yo soy mucho Estoy, por mi niñez Muy, muy más cerquita de las chacareras Sí, a mí me encanta Y de los gatos Y de los escondidos Sí, sí Digamos que es lo que me corre por las venas Pero con la zamba Bueno, ahí estamos Ahí estamos Hoy, por ejemplo, trajimos criollitas santiagueños Ay, no me digas Sí, es una zamba muy, también Muy linda Y que tiene que ver con mi infancia Claro, claro Y Chilo, la verdad que tu guitarra también Suena que da bien Qué buena, buena madera Ah, tiene un sonido increíble Unas cuerdas Una melodía Qué sensibilidad que tenés también Sí, sí, sí Yo para escuchar también Sí, sí, sí ¿Y qué me dijiste? ¿Qué trajeron? Es criollita santiagueña Vamos Dale, dale, dale Que la gente quiere divertirse Escuchar Aplaudir Cur póngue... Aplaudir T concludita santiagueña Monten... Por ti cantan los changos, sus hidalitas, santiagueña. Las negras pestañas, flor de los chañarales en las mañanas, santiagueña. Flor de los chañarales en las mañanas, santiagueña. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad. Guarmicita del campo, para tus tardes te quiero dar. Estás tan vita linda como tus ojos, santiagueña. Cuando vas a traer agua de la represa, Endulzas con tu canto, todas las siestas santiagueña. Endulzas con tu canto, todas las siestas santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda. Por ti cantan los changos, sus hidalitas, santiagueña. Por ti cantan los changos, sus hidalitas, santiagueña. Otros han de alabar a las donosas de la ciudad. Guarmicita del campo, para tus tardes te quiero dar. Estás tan vita linda como tus ojos, santiagueña. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo, qué lindo! Vos mejoraste muchísimo, ¿eh? Está bárbara, bárbara, la verdad. Estamos trabajando y falta, pero bueno, ahí estamos, trabajando. Sí, 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 progresa, progresa. Sí, muchísimo, muchísimo. De la primera vez que estuvo acá, y esta es la segunda, la verdad. Pero impecable, impecable, muy lindo. Nos manda saludos, que me olvidé, dice que lo leí anteriormente. Marta Enriquez, que nos dice, como todos los martes, te estamos escuchando. Gracias, Pilar, querida, por este hermoso momento. Juntos, estamos juntos en el programa, al programa. Bueno, un beso enorme, Marta. La mamá de Gaby, también los quiero. Y a todos, todos los que están por ese lado. Muchas gracias. Tierra Misionera, los quiero mucho, sí, sí. Mandamos saludos. Sí, acá les mando saludos, sí, porque yo cuando vino lo leí enseguida y no me quería dejar pasarlo. Este, quisiera saber si ustedes tienen alguna forma para que la gente los pueda invitar. Ya van a hacer otras radios que ya van creciendo en la popularidad, pero la gente por ahí los quiere contratar para un festival, para una fiesta. Inclusive, no sé si van para un casamiento, para un acontecimiento. Sí, cumpleaños, casamientos, separaciones, divorcios. Separaciones, me encantó. Pasamos un celular. Sí, por favor. Sí, 1160-4358-53, mi celular. Ah, perfecto. Y en el Facebook me pueden ubicar como Silvie del Valle y en Instagram, delvalle.silvie. Sí, ahí estamos. Y en YouTube todavía falta moverlo un poquito más. Claro. Vamos a compartir tu programa. Vamos a decir de nuevo tu celular. 1160-4358-53. Ok. Muchas gracias. Está bien, yo lo tenía anotado, pero lo anoto junto con ustedes para poderlos recordar siempre que ellos pueden ir a donde ustedes tengan un acontecimiento, una fiesta empresarial, un cumpleaños de 15, un casamiento y como dice Silo, un divorcio. ¿Por qué ahora se festejan los divorcios? Tenés razón, Silo. Te puedo decir, mañana, por ejemplo, vamos a estar en la peña, bueno, de Juan Pigaleano y la tribu. Uno, la verdad que es muy buena banda. Hacen folclore también. Va a estar como, también va a estar Leo Garzón y nos han invitado, ¿eh? Ah, qué lindo. Se enteraron que veníamos a tu programa y enseguida nos invitaron. Sí. Vamos a estar allí, queda en Avenida Niceto Vega, 5599. Perfecto. Acaba a partir de las 21 horas, entre 21, 21 y 30, ¿sí? Ajá, ajá. Que es como una... En el encuentro. Y hay muchas confiterías, bares, cervecerías también ambientadas, o de comidas distintas, ambientadas para hacer show. Sí, exacto. Y... Gente que por ahí... Yo he visto, justamente, el día de la madre que estuve con mi hijo. Sí. Este... Y vi, nos fuimos a... Después de cenar, nos fuimos a tomar un helado, una heladería, y al lado había otro restaurante, y había un muchacho que estaba cantando en la calle entre el público. Tenía una voz espectacular y la gente lo aplaudía, pero no sé cuántas canciones le pedían. Es increíble, folclore, ¿eh? Una belleza también. Y también el 2 de noviembre, Juan Pigaleano y la tribu nos han invitado a la peña de ellos, que queda en... Hurlingan. ¿Cómo se pronuncia bien? Hurlingan. 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 Van Roca, 1271, a las 22 horas, y también, la verdad, que... Sí. Son admirables. Ellos... Hay que ir a escucharlos. Me encanta bailar todo el folclore. Que hacen son... Juan P compone muchísimas canciones. Ah, perfecto. Tiene unas letras. Y nosotros tenemos mucha gente que ama el folclore, así que... Bienvenidos. Y ellos llevan mucha juventud también. Claro, claro. Ellos son joven, muy jovencitos. Sí, la juventud está ahora Contrapegada al folclore Al baile Bueno, es lo nuestro Es la tradicional Es la cultura argentina Es tan importante Difundir A los folcloristas nuevos A los folcloristas más grandes, más viejos Que hay toda una movida Está bueno porque el que por ahí no ve por las redes No le llega Entonces está bueno transmitir por la radio Está bueno Y que al que le guste el folclore Conocemos muchísima gente Que les gusta el folclore Y están esperando eso Que haya algún acontecimiento en un lugar Para ir a disfrutarlo Porque realmente se disfruta muchísimo Bueno, entonces ya dimos Las redes sociales Ya sabés que la llamás a Silvi Le mandás un mensajito por Whatsapp Al 11 60 435 853 Y le decís Silvi Quiero que vengan a cantarnos Quiero escucharlos Quiero que vengas con Shilo Así que ahí van a estar Te van a dar la música Que vos quieras Shilo ¿Con cuántos más grandes cantantes Has tocado? Aparte de Silvi Sí, lo que pasa es que estuve mucho tiempo con él Pero Pocos Bueno, ahora estoy con un muchacho Que es santafesino Que es muy cantorazo Que estuve con él antes de Guaraní Que se llama Jorge Morales Pero también acompañé al Mono de Guizamón Grabe con él Por eso Con Raúl Palma Con Jorge, te conocía Sí, sí, sí Por supuesto Sí, grandes cantantes Porque me llaman y quieren grabar Que me está en mi guitarra Pero tocando así en actuaciones No mucho Porque yo ya estaba con Guaraní Claro, era todo dedicado a él Por supuesto Aparte que él no paraba Iba a todos lados No, no En festivales Sí, sí Todos los días Todos los días de la semana Sigo así En Cosquín Ha tocado un montón Vos también, ¿no? Todos los años Sí, sí 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 Sí, hay que ir a Cosquín Se vive Aparte de toda la gente Ahí es hermoso Estaba recordando O leer una anécdota Hacemos clave Hacemos clave También hasta que hemos cantado Es como Como clave, ¿no? Bueno, a nosotras nos lleva también Candela, ¿no? Con las fachamamitas Sí, sí Hemos estado con ella en Bueno, ella obviamente presentándose Pero en realidad Hay para compartir Este Me ha pasado hasta cantar En la peatonal con amigos Pero bueno Ahora Ahora Quizás se pueden llegar a abrir otras puertas Pero bueno, bien Y allá vas cada vez más a lo profesional Y ha acompañado también Por ejemplo Con Bombo Sí Algún grupo que se presentaba en Calle G A concursar, ¿no? Sí En espectáculos callejeros Me ha pasado eso Ay, qué lindo Cosas así Sí, acá se está viendo mucho eso El artista callejero que tienen Son espectaculares Hasta ves en los trenes Unas voces increíbles Y unos cantos Y bueno, esa gente que empieza así Y termina a lo mejor Sí Siendo un grande O no O no Sí, a veces no Según la suerte Pero la intención Y bueno En que te escuche alguien Y hacer lo que le gusta Exacto Exacto El principal es hacer lo que le gusta Trabajar y hacer lo que le gusta Exacto Tenemos tiempo para un tema más Así que Un gatito Vamos El gatito Sí, sí Bueno No toda la madrugada Le mando muchísimos saludos a Gabriel Roja Otro guitarrista internacional Que lo queremos mucho Y a toda su familia Un beso, besos enormes Sí Ahí va Una madrugada que olía a Cedrón Oleo y albahaca Ese gato nació Cantaba cardenales Calandrias y sozales Qué lindo que se oía en medio del monte El bandoneón Me gozaba el alma Un dulce violín Achala y este pombo Qué lindo ese raguito Que se mete en la sangre Alegrando al corazón Mandurando mi alma Ese gato nació El sol Despacito Salió a poquetear Y el coro Del monte A la fiesta Se unió El canto de los gallos Alito Como ruego Revuelos Del cencerro Que venían del corral Qué lindo es el monte En su despertar Todo ese olor a vida Con su perfume agreste Que se mete en la sangre Alegrando al corazón Madrugando mi alma Ese gato nació Buenísimo 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 Qué bárbaro La emoción de esta mujer Se le llenan los ojos de lágrima Es como que canta del corazón Realmente se le siente Esa pasión Y ese amor Que es tan importante Bueno, no se olviden Tanto Gilo Gorocito Como Silvia del Valle Están en las redes sociales En Facebook Está como Silvia del Valle Fíjate como Silvia Porque mi nombre es Silvina Silvina del Valle Colombo Soy Y Silvia es como Diminutivo Diminutivo Y yo le paso el teléfono O este Que se yo No se El contacto O lo que sea Y saca el 20% La broma Me confuso con un 15% El 11 Al 11 El El Whatsapp de Silvi 11 60 43 58 53 Es Bueno Silvi Tu meta A seguir Ya sabemos Que es el canto Es todo esto Acompañado siempre Con el maestro Porque es un maestro Este Gilo Gorocito Grande Total Y Toda la Que es lo que pensás Que 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 estás pensando En tu cabeza No pensás nada No tengo ningún tipo De especulación No No Disfrutamos los ensayos Hoy hablábamos con Gladys Que es la señora de él Justamente Que vengan mañana Eh Mi marido está mucho En En lo que es el club En el club de rugby Y hockey Que hace mi hija Y bueno A veces No compartimos los mismos espacios Encontramos Para ir a cenar Lo que fuera Pero digamos Yo digo No hay nada más lindo Que compartir el folclore En familia Si Bueno Ya sea con un hijo Con los primos Yo tengo a mis primos En Santiago del Estero Ya estamos terminando Si Falta Falta Ni yo le pregunto Ni yo le pregunto En que estás Yo creo que las cosas Nos tienen Si nos invitan Nos tienen que invitar De corazón No porque sos amigo Porque ahora estás con esta persona No Si a la persona le llega Lo que hago Más allá de estar Obviamente En lo musical Que suena la guitarra Y todo lo que es chilo No sirve Si es por Ay bueno Porque somos amigos No Que haya legitimación Y eso va a llegar con los años No nos quedan tantos Pero bueno Ay son re jóvenes Que sea legítimo ¿Me entiendes? No, si Si Y mientras tanto disfrutamos Si, si Disfrutamos Porque ya es un montón Seguro Así que bien Seguro Y bueno Yo les deseo el éxito Porque la verdad que Son una pareja De artistas Que en el escenario Me imagino Que deben brillar Esa guitarra Esa voz Y voz acompañamiento De guitarra Es muy nuevo esto Es muy nuevo Es muy nuevo Pero va tomando Es un regalo de Dios Creo Es un regalo de Dios Como decimos Va tomando cuerpo Y bueno Y va a ser Va a ser maravilloso Así que Gracias Gracias por venir No, por favor Al contrario Encantado de hoy No, para mí es un placer De que nos invites Si, si Siempre van a estar Sabes cómo se llama el programa Naturalmente hablando Y así es como te hace sentir Pilar siempre Que venimos Siempre, siempre Natural Y gracias Silvi del Valle Porque sos una genia total Tenés una voz Y un amor Por el folclore Y un amor Por la cultura Que es lo más importante Eso deja huellas Y eso es importante también Gracias por venir Bueno Nos vamos a un temito musical Que va a ser muy cortito Y después al rinconcito sabio Gracias por ver el video